Parse, que bueno, que bonito, en el basto vacío del espacio, a ver espérame, ¿tengo música al fondo? no, ok, se ve cool, si, se ve una chimba, momento, me estás jodiendo que justo el día que no está Danos en cuero, me lleva a la gabe, en el basto vacío del espacio, pero, ¿sacaron clip de esa madre? ay no, 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 que, puta, joder, va, la mierda, se ve una nave, alta nave, ¿clip? no, wow, que mod tan genial, increíble, ¿cómo hago la voz de Leo? tengo que, 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 tengo que enfocarme más, vamos, vamos, no sé cómo hacerlo, va a ser voz de anime, voz de, voz de, de protagánime, la madre, ¿cómo que no se me ocurrió sacar clip? así que ahí fue, la plata de narrativos, todo tiene sentido ahora, precisamente es un, ¿qué? wow, que mod tan genial e increíble, gracias a todos por ver el stream, recuerden seguirme por aquí, y por Twitter, y echen un vistazo a mi YouTube, te hago solo de Melania, eso sí, se haría como de, te hago, uff, otro stream terminado, leomo, wow, es el aturbo saco, sí, es que está muy bien elaborado, parce, concéntrate, imagina que comes chaufa con un kilo de mayonesa y sale solo la voz, hermano, el nequito, el nequito está en un viaje, Nekito estás en un viaje Está en cero viaje Eso ni yo Tal vez te dejaré Yo tener una cita Mira sus muñoncitos Hola cariño Yo No tengo que darle voz a Tami No sé No sé ¿Cómo le doy voz a Tami? Tami ¿Cómo te doy voz? La güey anda ¿Cómo le doy voz a Tami? No sé ¿Tuviste un buen stream Leo? ¿Quieres un peso? Oh no Sí, lo hice El chat se está volviendo loco Así que fue divertido Que tu corazón tenga pura maldad Y la voz sale sola ¿Qué? Ah ni ya ganaron ¿La sabrán cómo estás? No Nunca ganas De gruesa De macho para Tami Ah dale Pero rayos Estoy jodidamente hambriento ahora mismo Pero toca preguntarle Nada Ah es que Tami De estar descansando Alguien llama a Tami Pongan arroja a Tami No entro Bueno Acabo de hacer un poco de chaupa para todos Es que no sé Son personas que Que he escuchado Entonces como que no puedo Lo siento Los he fallado Y te conseguí un poco de mayonesa extra Justo como te gusta En ese caso Espérame Oh Luna Ya sabes como me gusta Chimtrolas Nequito es mi espíritu animal Grande Nequito Tami habla wey Eh No soy peruano Soy narizón Jejeje Demonios Esto es una buena mierda Jejeje Es que no sé wey Tami ¿Cómo te hago la voz? Voy a hacerte una voz de camionero Bueno Aquí tú es con vos Como si taparas tu nariz No sé Sí Lo hiciste genial Luna Jejeje Puedes decirlo dos veces Perdonando perdido Yo también Voz de Iron Man De la PC Jejeje No me lo podías dejar Más fácil Que una referencia Que no conozco Wey A ver Eh Uy Es que se vuelve loco El mouse A la madre Segundo Luna Debería ser agresiva Con el leo No sé wey No sé con qué lore Te manejas Ah Estuvo muy bueno Uff Todo bien Leo Jejeje 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 Ah Parar de ver A Nekito Está demasiado Ah Entonces puedo hacerlo Como borracho Nah No sé Es que no sé Si le moleste Nekito Puedo hacerte Como borracho Pero exagerado Así Ah También con vos De camionero de la luna Con vos de oliva Biscuit Ah ok Oh dios Puedo sentirlo retumbar Déjale Digo No dejan Estoy llorando Pero es Cansancio ocular Solo Fuera de camino Tengo que soltar A este kraken A la madre Como que kraken Jejeje Jejeje Aparece que está sobre El Nekito Imaginero Tú dale Jeje Luna Otami Que rara Tienes la voz Voz mañanera Dicen Voz de ultratumba Seguinero La van a engrosar más Creo que O sea Se puede engrosar más La voz Así que tranquilo ¿Por qué sentiste La necesidad De decirlo de esa manera? Eso fue la voz Que le puso a olivia Pero ¿Qué? Mierda Jejeje Jeje Yo no le voy a poner Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a Empatizarme la voz Se fue una cagada Universal Y así fue como Barrieron en el 100k Verso Puro cine Papá No puedo con la voz De Tami Es demasiado acertada Por favor Deja Tami De esa manera En serio Pero es que no sé Que quiera Tami Madre si era un kraken Oh demonios Me estaba agarrando A las paredes Con esa mía ¿Qué demonios Pasa con la alarma? Hola Ariel ¿Cómo estás? Hola Ariel Hola Killer ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Deja si va Terrible cagarte Monuclear De Arquimedes Tripulación ¿Qué está pasando? Ah no Ahora estoy llorando La risa Lo siento ¿Cómo se supone Que lo sepamos? Eh Estoy seguro De que es solo Un error Tami como Mario Castañeda Hola Soy Tami No puede dormir Ya ¿Hace que todos Los luces De advertencia Parpadeen en rojo? La Tami Puso Lo siento Tami Si me estás Escuchando Y estás viendo Esto Lo siento Es que Es que No sé Hacer tu voz Y la verdad Es que Es que Es que Es que No podría No podría Evitar tu voz Tami Lo siento Tami Entonces pues Por eso Hago voz De camionero No Normalmente No Por el amor De Dios Déjame Apagar esa Molesta Luz Parpadeante Como Barrio Castañeda Sería algo Así Como Tami Serapí Pons Mensaje Fijado Por si Se pasa Voz De Don Tami Ah Ñero Uy Te Es una buena Idea Chope Hola ¿Cómo estás? Esa voz Está muy fuerte Déjeme Escuchar Contra ella ¿Sabes que Podría Hacerla Un poco Más Aguda Tapa Pero Bueno Bien Gracias Bebre Ahora puedo Concentrarme De acuerdo Veamos Ah Parece Suena mal Si ¿Qué es Lo Que Está Mal? Bueno Voy a Voy a Intentar Hacer Como tal La La Voz Tami No No puedo Tami Lo siento Tami Lo siento Por lo que Vas a Escuchar Voy a Asumir Que el Gran Cartel Que Dice Fuck It Significa Que no No es No es ¿Verdad? Lo siento No Ya Le voy a hacer puras voces a Tami Tengo que dejar de poner mi teléfono encima mío Inténtalo El sonido que acaba de hacer tampoco me da mucha confianza Ahora voy a hacer una voz aguda a Tami Puto sueño ¿Qué pasó? Maldita sea hermano Fue tan malo ese descanso para ir al baño Tami Monterrey Lo siento Ya dije que lo siento Jajaja Y ahora no se va a secar el mousepad va Don Tami estaría agulloso No sé que vas a ponerle a Tami wey Oh no hermano Tan malo como para joder todo el juego de Snoop A ver Nero Pero que hace aquí de tu pinche mouse A ver A ver No Era yo en el baño El tipo soltó una maldita bomba nuclear ahí Me alegro de que haya más de un baño Jajajaja Jajajaja No puedo también lo puedo wey Habla Taco Taco ¿Qué? Y aparte Ni Hongo Jajaja Al parecer Según la información Algo estropeó el argumento de la trama Cuando estaba jugando Ahora todos los eventos del juego Están desordenados Dale JTV Descansa ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es el contexto del mod? Snoopla anda en peligro Leo atascó el baño Leo atascó el baño Bueno En realidad fue Jajajaja Pero se molesta Es que no puedo No importa quién Más bien Que lo hizo Tenemos que arreglarlo Pronto ¿Alguien? ¿Alguien? Bueno Pandilla No podemos dejarlo como está Enciendan la máquina del tiempo ¿Tenemos una de esas? Duh Lo dices como si fuera Conocimiento común ¿Por qué lo es? Leo metió a sebera nuclear Que consiguió Barrer el SNK A ver si Anoche la usé Para joder con Ustedes dos Ahora no es el momento De distraerse Luna tiene razón Tipo de las cosas Que encuentras En el tiempo No respira Ya Tenemos trabajo que hacer Aquí está La máquina del tiempo Wow Eso Muy pequeña Si sabes que Cuando también termine El narrativo Si venga aquí Te va a colgar De las patas ¿Verdad? Pero ella ¿Dónde está el narrativo? ¿Verdad? A la madre No Pues ya son las 11 No Tiene un Rústico encanto Es un tardín ¿Qué? Se ve como Esos baños portables De plástico Pero es que No sé Ya termina el narrativo Sí Exacto Chicos No importa Cómo Se ve la cosa Todo lo que importa Es que no puede Llevar a donde Tenemos que Ah Nos puede llevar Me equivoqué No importa Cómo se ve la cosa Todo lo que importa Es que nos puede llevar A donde Tenemos que ir El narrativo Terminó hace como Casi una hora Más o menos Sí Además Al menos Déjenme encenderla Primero Definitivamente Rústico Claro Conseguimos el motor De segunda mano En Bolivia Probablemente Deberíamos reemplazarlo Si podemos Leo En Bolivia Sinceramente Nunca pensé Que nosotros Lo usaríamos Tanto Como para Tener que Cambiar el motor Pensaba Que era más bien Una baratija Que le gustaba Leo Tómame una foto Con ¿Qué? Motor boliviano Hola 19 Acabamos de empezar Es que Me estuve riendo Haciendo voces Como algo pendejo Lo siento Sí Nosotros Empiezo 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 a pensar Empiezo Pensar No entiendo Esta parte Esto lo trajo mal Empiezo a pensar Que abusas Un poco De los viajes En el tiempo Ni yo sé Cómo eso es posible Los precios Serán mejores Para la bebida ¿Qué puedo decir? Vamos Su rostro Demuestra que la lista De crimen de test De Dequito Está mal actual ¿Qué? Ah coincidió Si justo hoy Estaba viendo Un canal inglés Jugando el mod De cachorro panzón Primera vez que Reviso el mod Ok Me da vergüenza Porque 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 Tavis es profesional Y yo estoy aquí Haciendo mamadas A ver Oh ¿Sabes? Cuando está encendido La verdad Se ve mejor Muy bien Entren todos Bien Déjenme arreglar esto Eso fue demasiado En el necoide No pude este My final message Goodbye Puta madre La verdad Estaba muy apretado Allí ¿Qué nace una máquina Del tiempo Con forma de baño? Funcionó ¿No? Su Pigno Nemusaurus De Ok Siempre me gustó Me sirve bien Bueno Si vas a hacer Una máquina del tiempo ¿Por qué no Hacerla basada En algo bueno? Como un auto O algo Donde pueda caber Más de una persona Dame Calma El problema Es confundirla Compacto Y fácil De llevar Así que Es mejor tenerla A ese tamaño La máquina del tiempo Bueno Cabríamos mejor Si no tuvieras Un gran Ustedes dos Dejen de perder El tiempo Necesitamos entrar Y salir de aquí Rápido ¿Cómo que un gran ¿Qué? El tequito Ok A ver Unos 20 minutos Más bien 30 Pero Ah no Más bien 30 Pero 20 significa Que lo haremos Más rápido Y Belizarro Es God Carnotauros God Es extraño Que el tiempo Sea así ¿Por qué estamos Tan lejos De donde tenemos Que estar entonces? ¿Quieres que alguien Se robe la máquina Del tiempo? Gran peso Mi parte favorita Es en donde sale Reed Nekito Nekito es el reed De esta historia Cierto No más perder el tiempo Go 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 Utami Entonces Estoy de acuerdo ¿Qué? ¿Tiene siquiera un plan? Probablemente no Definitivamente no Vamos a perseguirlo Antes de que destruya El tejido de la realidad O algo así Tengo que hacer algo primero Te alcanzo en un segundo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No mames Bueno Estés sano ¿no? Demonios Este sitio Es una puta mierda Si Esta mierda Pesta No puedo esperar Para salir de aquí E ir a la universidad Odio esta escuela Hermano ¿Por qué dejé Mi antigua casa? La comida Era mejor allí ¿No dijiste Que fue Por algo Sobre violencia? Oh Es verdad Cuando tienes que elegir Le va a tardar La charla primera vez Sin embargo Todavía apesta No estoy En desacuerdo contigo En ese En eso amigo Yero es Cinco Caramba Chicos No es tan malo No están emocionados Por hacer cosas Cinco De verdad Que aún no tienes Ni idea De lo absolutamente Mierda Que es esta escuela Hermanito Hermanito Él no sabe Es solo un niño No sobreviviría aquí Mucho tiempo Sin nosotros Cierto 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 El armario del salón En el fondo Es derribado Gracias por el voto De confianza Amigos No quiero ser grosero Pero eres Eres Afrutado Hermanito ¿Qué significa eso? Está tratando de decirte Que eres como Un café de Starbucks Comparado con Un café negro De cafetería Oh Bueno Vamos chicos Solo es joven Aún no sabe cómo actuar Si No estamos tratando De ser groseros Estarás bien hermanito Pero Me tengo que ir Le prometí a Bianca Que Le ayudaría en el parque Oye hermano Ya tienes novia La única chica Que le prestaría atención Es la que no puede ver Sus elecciones de moda Tómalo con calma Hermano ¿Qué hubo? No sé cómo Tapos el qué Amamos el alegrí ¿Qué hubo? Me quito ya Arrepentidamente ¿Quién? ¿Quién eres tú? Escúchame amigo No importa quién soy Solo Necesito que mires Algo por mí Ah, oh Claro ¿Por qué no? Ella es linda ¿Qué anime? ¿Qué? Oh mierda Foto equivocada Aquí Échale un vistazo a esto ¿Quién es ese? ¿Puedo Ver? Tranquilo hermanito Ah no Nos está visitando Un alebrije ¿Quién es? No te preocupes por ahora Solo Que sepas Ella te quiere a ti Lo tienes asegurado Nequito salvando La línea del tiempo Grande Nequito Grande Grande Maldita sea Neko Neko salvando La línea del tiempo Regresar al pasado Claro que sí A ella le gustan los calvos Las personas de mente Brillante Oye ¿En serio? Quizás debería No Demonios ¿Por qué no puedo salir Con una chica Tero? Tendrás tu momento pronto Amiguito Pero De verdad Danone Mi amigo Mi colega Mi chico Al que acabo de conocer Y la verdad No conozco demasiado bien Déjate de mierdas raras Cosas raras En primer lugar Tómate una ducha Mi perro Que vivas en un agujero De mierda No significa Que tengas que oler Como uno En segundo lugar Dejar los foros De cestería Y tendrás abrazos De ala En poco tiempo ¿Tú crees? Nah Lo sea ciencia cierta Wow Gracias Por la charla Quiero decir No hay problema Brody Nekito Hice Brody Este Nekito Nunca la había visto La verdad ¿Cómo que Brody? Nekito Probablemente Tendrás un montón Más en un futuro Próximo Ahora si me disculpas Tengo que volver Con mis amigos Hasta luego Hombre Man ya Eso no se ve Todos los días Hermano Alebrejes Dando consejo A tipos de la nada ¿Qué hay de Sabes que Nekito Fue Visitado Por algo? Eso era Solo un adicto A crack Cubierto de pintura Ed Oh Oh Ah Saben chicos Creo que Tienen razón He oído hablar De esta escuela Que podría ser Lo que necesito ¿San Hammonds? ¿Dónde diablos está Judy? Tenemos que planear Nuestro próximo show ¿Qué? ¿Era un perro En una taza? Lo siento Disculpenos Disculpenos ¿Quién mierda? Hola ¿Has visto eso? ¿Ver qué? Los perros en taza Y la chica gato Oh Esto debe ser una broma No soy tan credor ¿Dónde diablos está todo el mundo? Leo Cariño Deja de vivir así Te pasaste a Anon Si Dekito no hubiera intervenido Habríamos perdido a Anon Lo siento Está bien Gracias No manejarán a los protas Dejando eso a un lado Ahora que estamos aquí ¿A quién buscamos primero? Deberíamos buscar Deberíamos buscar Que buenos recuerdos Que sea rid Hola cabarón ¿Quieres que no puedo elegir A fin de cuentas Con el drogo Primero? ¡Reed! Dejemos a Estela Para el final Dejemos a Estela A ver A ver Va ¿Dónde está Reed de todos modos? ¿O los demás? No hemos visto No hemos visto a ningún chico O chica En esta escuela Ah Hola No he podido evitar oír Que están en un buen aprieto Perdidos entre estos ilustres muros De nuestra querida escuela Ah Mis disculpas Que es cortés por mi parte No presentarme ante todos ustedes Mis más sinceras disculpas Mis queridos señores y señores Soy Reed Y será un honor guiarles Por estos pasillos ¿Puedo preguntarles A dónde se dirigen? Sí Por supuesto Solo Danos un segundo ¿Qué mierda le pasa? Es tan ¿Normal? ¿Normal? Está actuando como un tipo De clase alta Podamos de crítico de arte Ah ok Eso es cuando Reed Se inyectaba insulina Y tomaba de sus vitaminas Ah ok Simplemente no No ha fumado nada todavía En el acento francés Da ¿Seguro? Yo me encargo No te preocupes Oye Reed No necesitamos una guía Pero Te ves un poco estresado Hombre ¿Estás bien? Bueno Ahora que lo mencionas No me fue muy bien Recientemente En la participación De clase No pero ¿Quieres decirlo en francés? Vamos a decirlo en francés Bueno Ahora que lo mencionas No puedo No me fue muy bien Recientemente No es ruso De puta madre No sé cómo dice No sé cómo En francés Voy a hablarlo Como se me la pinche De gana La verga Bueno Ahora que lo mencionas No fue muy bien Recientemente La participación De clase Y cuando Intenté conversar Con Fang y Trish Sentí como si no hubiera sido capaz De realmente Comunicarme con ellas Apropiadamente Reed Realmente deberías Tomarte un momento Para sentarte Y relajarte ¿De verdad lo crees Pequeño amigo? He estado bastante activo Aparte de esos incidentes Recientemente Ya ves que Soy uno de los Alumnos Estrella Sí Eso es genial Y todo Pero ¿Quieres? Realmente no debería Mi madre me advirtió Sobre los peligros De los narcóticos Ya ves Pero yo Supongo Una probadita No podría ser demasiado Escandalosa Ya sabes Para Fines Científicos Toma Broski Oh Dios Mío Esto es Horrible ¿Está bien? Reed está perfectamente bien Creo ¿Estás bien hermano? Es perfecto Hola chicos ¿Puliculic? Ahora no hace falta decirlo Pero Así es como mucha gente Se mete en las drogas El consumo de drogas Como sabes Si has seguido mis consejos De programas anteriores Puede afectar Y estropear Seriamente tu vida Y hay gente que dice Pero Fully Yo soy el único Que la usa Yo soy el que me Lo hago a mí mismo Y por mí mismo Así que ¿A ti ¿Qué te importa? Pero verás La gente siempre se olvida Tienes a tus padres Amigos Y cualquier otra persona Que se preocupe por ti Incluso tu propio futuro A tener en cuenta Tenlo siempre en cuenta Cuando tomes Un canuto De un perro interdimensional Que viaja en el tiempo Y de cualquier otra persona Que te ofrezca narcóticos O vicios Y demás Mantente tranquilo Y no seas tonto ¿Rid estará bien? Ah, eh Estará bien Creo Menos mal Menos chachara Y más sigue adelante El tiempo es hora ¿Qué prosigue? Chicos No le hagan caso A los perros Que ofrecen cigarros No Si le ofrece Si le ofrece Merca Yo voy Si también me ofrece Un peso Yo mato Y si me quito Y si me quito Me ofrece Una canción de Ocayu La escucho completa Gente Así es Vamos con Rosa O con Bang ¿Con quién vamos? ¿Vamos con Rosa? Bueno Vamos con la Rosita Va Vamos con Rosa 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 Rosa, ¿dónde estás? Oh Esto es terrible ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa, Rosita? Oh, amables Bolsos alebrijes He perdido mis herramientas de jardinería Sin ellas Sin ellas No podré dirigir el club Y entonces la escuela estará completamente cubierta de maleza en poco tiempo ¿Qué sucedió, güey? No te preocupes, Rosa Te ayudaremos a encontrarla ¿Recuerdas dónde la perdiste, hermana? ¿Harías eso por mí? Por supuesto Sígueme entonces Lo buscaremos juntos Hay que ayudarla No cueste lo que cueste Usaba demasiado alebrijes No le hacía la música folclore Le había puesto la música de Chente Sí Sí, le había puesto la música de Chente Sería Sería Muy gracioso Se la estaba cantando aquí al topo El mon Aquí es donde permién mis herramientas Estaba cuidando los arbustos cuando me asusté al ver a Trish corriendo por ahí Estúpida Trillita Cuando volví a levantarme mis herramientas no estaban por ninguna parte Ah, creo que te voy a poner acento español, ¿no? Por eso es que es esta canción, ¿no? ¿Alguien es español? ¿Cómo se hace el acento de español? De España Hay que ayudarla Cueste lo que cueste No Pues sí Sí, güey ¿Sabes cómo se hace el acento español? Tú sabes, pa No mexicano, Dano No sé, güey Ah, entonces lo va a hacer, pues, ahí me llame a mente como cuida Listo Bien, entonces Estoy seguro de que si todos buscamos podremos encontrarlos Sí, sepáremonos Hola, niños Esta es una pantalla un poco más interactiva Así que asegúrate de guardar antes de seleccionar cosas Para que puedas meterte realmente entre los arbustos Y ayudar a Rosa a encontrar cosas ¿Quién sabe? Puede que tengas mucha suerte Y encuentres la caja perdida de Rosa Y te pierdas De encontrar todas las otras golosinas A menos que solo quieras terminar esto de irte Eso también está bien Ven de ladino Fuli, fuli y demás ¡Va a guardar! ¡Va a la guardar! Sí Y ahora no puedo apuntar Es que no tengo mouse para hacer eso No puedo apuntar Está loco el mouse A ver ¡Ah! Tenemos que seleccionar ¿Qué? Sarami, maquichang, holandia Para que te chua fan ¿Qué? ¡A ver! ¿Cuál? Arbusto, arbusto, arbusto Arbusto, arbusto Creo que los vemos todos, ¿no? Ya puedo, ¿no? Estas gafas Parecen cómicamente empollonas Ah, tengo la sensación De que podrían ser de Teresa Una extraña bebida de moda A Erin le encanta Por alguna loca razón Hoy que Adam no la soporta Las gafas de Teresa Sí ¡Ah, mis herramientas! Sin más También están aquí todas ¡Ay! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ah! Bueno, eso es tan dulce Repítelo Porque es una música española, ¿no? ¿No lo ve? ¿No lo ve por no sacarlo andaluz? No, pues siquiera lo intento Pues ya no harán contar las herramientas ¡Ah! Entonces tengo que repetirlo Pero es que ahí se va a ver La pantalla de crasheo Yo se emocionó también Con otras herramientas Que se crasheó Sí Vamos a cargar de nuevo A ver Sí A ver Pero ¿por qué no me decían Que estaban ahí, güey? ¡Esta madre! A ver Esto, las gafas de Teresa La soda de Erin Esta es la chaquita de Leo Me pregunto ¿Qué hace aquí? ¿Qué es esto? ¿Un libro de biblioteca? Menos mal que no haya oído Se habría estropeado No podrá Si no tiene réflex Ok ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? ¿Qué es, Rosa? Es una revista Todo sobre humanos Excepto que son Oh Mira Al pedazo ¡Dame! ¡Dame! Dios te salve María llena Eres de gracia ¿Un carnet de biblioteca? Veamos A este pertenece Una chica Ana Tendrá que asegurarme De que lo recupero pronto ¿Qué? ¿Ronaldo? Sigo diciéndole Que impida Que su balón Caiga en mis jardines Y seguiré Haciéndoselo Aunque tenga Que destruir el balón Y listo Ahora acá Mis herramientas ¿Qué es lo que más? También están todas aquí Gracias, gracias, gracias Espera que Aparece la pantalla de Clash, ¿eh? Entonces, espéreme Puta mouse de mierda A ver Ah, no No apareció Qué hijo de puta No apareció No apareció Qué mentira Ahí sí no aparece Qué gonorrea Ahora me va a tocar Cortar a mí Con el YouTube Coma mierda Puta vida Vaya que Lo entendemos Gracias Le contaré a mi madre Cómo me ayudaste Ah Bueno, eso es tan dulce De insultas que cortar Y a mi papá Y a mi abuela Y a mi abuelo Y a mi abuelo Rosa va a seguir hablando, ¿no? Salgamos de aquí Antes de que estemos Atrapados por la eternidad Está bien Tenemos que irnos ya Sigue regando Esas plantas Adiós, Rosa Vamos 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 Hola, mora ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está jugando el mod De la actividad warhammer Y yo aquí haciendo Buenos días a los pendejos A ver, Fang 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 Oye, Fang ¿Cómo te va? Hola Persona gato Pequeña ¿En qué puedo ayudarle? Estoy aquí para Ponerte ¿Con qué pon? ¿Nekito? ¿Neko? ¿Lord Nekito? ¿Deidad Nekito? Dale, Nova Descansa Gracias por estar acá Cuidado mucho Que te ve muy bien ¿Poner qué? Oh ¿Ponerme con qué? Bye Descansa, Nova Gracias por estar acá ¿Nekito? ¿Qué opinas de este hombre? Ah Oh Skinny No Los Skinny son asquerosos La novia de mi hermano, Naomi Me dijo que nunca confiará en un humano Muy bien Pero escucha, Fang ¿Cómo sabes mi nombre? No te preocupes por eso Pero, Fang Tienes que mirar esto desde otro ángulo Echa otro vistazo ¿Qué se supone que debo Mirar diferente aquí? Mira esa cúpula cromada Ja, 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 ja Dale, Manco Descansa Gracias por estar acá Cuidado mucho Imagina ver tu reflejo en esa mierda ¿Te das cuenta de que tengo un espejo en casa, verdad? Nah, nah, nah Mira Más de cerca Ahora mismo estoy muy cerca Imagina Esa cúpula de cromo brillante Con un brillo perfecto Hola, Mora Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Puede usar esa madre de espejo para peinarme Siendo toda tuya Oh, vaya Imagina darle una buena snifada entera De esa cabeza Marcarla como tu propio humano especial Neguito Pero Lord Neguito Pero Lord Está demasiado Está demasiado desatado Pero Lord Cálmese Lord Traigan a Okayo Traigan a Okayo Ja, ja, ja Neko Dejo, traigan a Okayo No dice feo a cada rato Qué feo Ciertamente Puedo ver el atractivo Pero Trish dijo Shhh En primer lugar Naomi Ella Lleva un arco de la escuela Que la mierda Lleva arcos a la escuela En 201 millones de años 2020 Sí, cierto Además Ella es fea Mira esta foto Que encontré de ella Raptor Cristo Qué mierda Le pasa a la cara de Naomi Segundo Mira a Trish Ella no está aquí Dejo haber sido El alcohol entonces Pensé que ese arbusto De ahí era ella Oye Qué mierda Vamos Quiero decir Que los dos Son morados Mierda Dime cuándo Garfield Pasé su culo Por aquí Para que pueda Compararte con él También Entendido Pido disculpas ¿Por qué está hablando Con un arbusto? Ah Oh Está borracho Neco no la bebida Esto es lo que querría Ocayo Oye Esto es ofensivo Para el arbusto Como decía El punto es Si estamos siendo realistas Trish Es una puta necesitada Debajo que De toda esa charla Por ahí no es El camino De la jotería No lleva nada bueno Pero ¿De qué hablas De ti Amor? ¿Estás hablando De mi mejor amiga? ¿Estoy equivocado? Bueno Cuando lo pones así Sí Nada Ella probablemente Hundiría sus uñas En un tipo Si se abrieran Paso hasta ella Eso es todo Lo que estoy diciendo ¿Quieres perder Este tipo Por Trish? ¿Caso a no le gusta A la gente como yo? No había pensado En eso Quiero decir Ese tipo de cosas Es un poco arruinador Para un montón de gente Pequeño amigo gato Sí No te equivocas Quiero decir Que es un completo virgen Solo tienes que ser Tú mismo A su alrededor Y él caerá de cabeza Sobre ti No importa lo que eres Voy a ser real Vea lo que vas a creer Como un Como un mal tipo De virgen absoluto O solo una Una Un verdadero Virgen virgen Quiero decir Es Que es solo Un bicho raro Probablemente solo Necesita ser un poco Más social La verdad Sí Me refiero a que Cada uno Tiene sus peculiaridades Sí Exactamente Así que no quieres Perder contra esta Maldita bestia En espera ¿Verdad? El tipo mide Como un noventa Construido como Un búnker Linda cabeza Brillante Probablemente te cocine Dino Nuggets ¿Dijiste Dino Nuggets? Sí Me interesa Bueno Mierda Si eso es todo Lo que necesitaba Ser dicho El tipo El tipo Va a venir a estar El coño De tu madre Es que es un Ah No Marico El coño De tu madre Gracias por la red Bienvenidos Espero que les ayude Muy bien Por la Por la Estrema Curio Espérate Hago tu mención Es que no tengo Mousepad Estoy intentando Estoy luchando Con este mouse Te lo juro El coño De tu madre Y porque se repite Dos veces Cálmate Droz Grande Droz Repite las alertas En serio Ando en media Sí Creo que sí A ver Espérame Te hago tu mención Pa A ver Gracias Gracias Pa Gracias Para la raid A ver Sigamos Nierda Estoy intentando Darle el juego Ya Ahí va Para más placer Oh demonios Dino Nuggets Ahí voy Bueno ¿Quién iba a decir Que la clave de Fang Era apelar Tanto al amor De los dinosaurios Por las cosas brillantes Como a su amor Por la comida Reconfortante Esto Entonces caemos Por el estómago Sí es verdad Estela 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 ¿Qué? Te hicieron Estela Vamos por el color De la marihuanita Tu novia ¿Qué novia? Estela ¿Estás bien? Oh ¿Quién eres? Nunca te había visto Por aquí antes ¿Puedo ayudarte? Hermana ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo dices? Si no tienes nada interesante Que mostrarme Preferiría que Me dejaras en paz Realmente me gustaría Volver a mis estudios ¿Nada de interés? ¿No quieres darme una lectura? ¿Qué tal si me recomiendas Algún anime? ¿Anime? ¿Lecturas? ¿Quién tiene tiempo Para esas cosas? Tengo que estudiar Para los exámenes Tengo una carrera Que hacer Ah Bueno Entiendo entonces Supongo que Este tipo de cosas No te interesarían En absoluto Dan Salva Salvala ¿Cómo que la salvo? ¿Qué? Quiero decir Dicen que se necesita Un alto coeficiente Intelectual Para entender La complejidad De la animación japonesa ¿De verdad? Oh sí La interpretación De la lingüística japonesa La animación La compleja historia De cómo surgió El teatro kabuki Y los lazos intrínsecos Con su cultura Ñero Luna está basada ahí Ñero Luna está basada ahí Exacto Muy bien dicho El teatro kabuki Fue el inicio De toda la dramaturgia japonesa Y por ende Del anime Muy bien dicho Luna Diablos Le pegó al clavo Grande Lunaidad ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Lunaidad Ya saben Luego los juegos Ocultistas De cartomancia Y las implicaciones Antropológicas De adivinar el futuro No es tela Grande luna Grande luna La harta roja Repito la harta roja La astego No es cojonuda Repito la astego No es cojonuda No no es cojonuda Pero luna sabe mucho De anime Me sorprendió La verdad ¿Qué lo diría? Yo no sabía que Luna sabía tanto de anime Sabía tanto de la cultura japonesa Bien Bien Quiero decir Estela No lo sabes Saber ¿Qué? Pues Que la adivinación Es una de las primeras formas De cómo tratamos De alcanzar el conocimiento De las cosas Que no sabemos ¿Quién es ese kabuki? Pero es todo un basado El teatro kabuki Para las máscaras raras Que veían De hecho La máscara única Cada rato van comprando En En Alibaba En Alibaba Eso hace parte Quiero decir Que incluso Los académicos Oxfordianos Han definido Ampliamente El origen De la adivinación Como el núcleo De la búsqueda De la humanidad Y la Dinoquindia Para obtener Conocimiento No obtenible Por medios normales El pasado El futuro Los que están Más allá del velo Y obtener El favor O la visión De los invisibles E incluso Tratar de Obtener Una mejor comprensión Del propio cosmos Ahora Estela ¿No te gustaría Aprovechar El conocimiento Del cosmos También? Oh Yo Yo realmente No debería Tengo que Es Esto Esto Solo una Simple lectura Si me equivoco Entonces puedes Volver a estudiar Y nunca más Te molestaré Yo Supongo Que una sola No estaría Tan mal Ya Nada Yo ya no puedo No ¿Luna? ¿Qué mierda has hecho? ¿Qué mierda has hecho? ¿Qué mierda has hecho? Vuelve atrás Vuelve atrás Ahora Luna, rápido La foto Enséñale la foto Oh, no Ups Ah Me siento tan refrescada Como si alguien me hubiera sacado de un lugar oscuro y horrible Permíteme leerte tu futuro Gracias, señora de los perros raros ¿Raro? Carajo, se acaba de pasar, no sé, güey Fue, fue, o sea, básicamente es lo que Se desfasó O sea, yo creo que este Vamos a repetir esa parte Para ver cómo se desfasó Estela, espérame Vea, se desfasó Claro Se desfasó, gente Se desfasó O sea, no era la Estela Que debía estar en ese tiempo Y lugar correcto Entonces, pues, lo que pasó fue Estela pasó por muchas de sus versiones Hasta llegar a la correcta Del mismo universo correcto Una Estela Beta Sí, o sea, no, no O sea, no sería la Estela Beta Sino la Estela de este De esta realidad ¿Mmm? Entonces se desfasó Se desfasó ¿Quién se activó el Campo Geller? Sí Entonces sí, güey ¿Y este qué? Sí, básicamente se desfasó, gente ¿Qué lo diría? Armando Bueno Esos son todos Hemos resuelto todo lo demás Todo lo que realmente queda es El Diablo Nequita, así no la posee, bro Le Quiero decir Tri ¿Quieres decir Tri? Oh, no Hola, chicos Nunca los había visto por aquí antes Me llamo Trish Y creo que sería genial Si pudiéramos ser amigos Y todo eso Amo a todo el mundo Pero a quien más amo Es a mi colega Fang Bla 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 De bla Wow, ella es Sorprendentemente agradable Me siento un poco mal Por pensar en lo De arreglar a Trish Para que vuelva a la normalidad En realidad Luna Sí, mi querido machismo Leo Ito Papito Perrito Luna Seré sincero Todo lo que hemos hecho hasta ahora Ha afectado negativamente a estas personas Excepto Rosa Aunque la quiero mucho Tiende a hablar demasiado de su familia No muy canon de tu parte Podrías decir Fang también Solo le hablamos de un tipo Que le daría algo de comida Y Nequito fue a visitar a Anon Y básicamente Lo expuso a las chicas Dino Pues sí Pues bueno Pues ok En todo caso Le hice un favor a Anon Ahora suspirará Por una mujer de verdad En vez de por chicas imaginarias Aunque arruinó un poco a Reader y Estela Sí, lo hicimos Pero Si no lo hiciéramos ¿De qué otra forma estos personajes Sentarían las bases que ocurren En la historia principal de este universo Para desarrollarse? ¿Podría estar mal por nuestra parte Cambiar estas versiones de los personajes Por una Que percibamos como correcta? ¿O más bien deberíamos permitir Que esta nueva realidad Siga su curso libre De todas las concepciones de la antigua? Leo Nunca esperé que pensarás tan filosóficamente Sobre esto ¿Cuándo te volviste tan astuto? Oye, Neki ¿Neki? ¿Por qué tenía que ser Neki? Ah, es que me da risa Es un monedero Es un monedero virtual aquí Va No me tuve en cuenta Es una estupidez ¿Qué pasa? Te daré un peso entero Si le das una paliza a Trisha Ahora mismo Como no quiero ir a Tamir Ya, wey Como no quiero ir a Tamir Va Ah, mierda Claro Trish Si, persona gato Pequeña y esponjosa ¿Te importaría Si toco una canción? Una canción De mi país natal Solo para ti Trasneco no ¿Qué? Yo lo hago gratis ¿Qué? ¿Una canción solo para mí? Bueno Bueno, claro Encantaría escucharla Es Un canto fúnebre De mi parte De mi parte Hacia ti ¿Y tu fúnebre? No, es Es Ya, güey Tengo que respirar bien Qué maldita sea Oh, vaya Trish está siendo destrozada Odearía ser ella ahora mismo Nacer, hola Hola, mujer gato random Que nunca había visto antes ¿Cómo estás? Muy bien Pero no te hago Pegado en tu espalda ¿Quieres que te lo quite? ¿En serio? Bueno, adelante Hazlo Con mucho gusto ¿Está bien? ¿Qué estás? Tami Tami arregló el canon Siempre salvarlo del canon Tami Bien Bien hecho Me siento menso Me siento menso Ay Ay, güey Tami deidad, gente Tami deidad Ella tiene que Ella toma las decisiones difíciles ¿Entienden, gente? Ella tiene que tomar las decisiones difíciles Gente, ¿entienden? A ver Tami Yujiro Sí, es Tami Yujiro Espérame que se me movió todo Bueno Supongo que eso es todo entonces, ¿no? ¿Trabajó bien hecho? ¡Yay! Oh, no ¿Qué puede ser esto? Yo, Naomi Moretti Presidenta del Consejo Estudiantil Paseando por la encantadora volcadera Espérame y me encuentro Una máquina del tiempo Un billete literal A la grandeza y más Para algunos Pero para mí La que tiene el mejor novio del país La profunda riqueza de papá El aspecto más extravagante Exquisito de mamá y... No sé No sé, soy literalmente perfecta Pero para mí Él es una mera baratija Con la que perder el tiempo ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué debo hacer con esta máquina? ¿Deshacerme de funk para que no me dé más disgustos con nacer? ¿Quizás? ¿Trasladarla a San Jamón? ¿O incluso a Rock Bottom? ¡Oh, oh, oh! ¡Deliciosamente malvado, Naomi! Algo está tocando nuestra cosa, pandilla ¡Oh, cielos! Eh, espero un momento Parece que ustedes, criaturas raras Tienen un gran malentendido Yo, eh, ah Estaba manteniendo esto bien mantenido para ustedes Sí, eso Llamaste raro a mi hermoso Leo Te voy a enseñar Naomi nos llamó bichos raros Nikito, te daré un peso entero Si destrozas a esta persona que nos insultó Bueno, mierda La habría hecho gratis ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! Vamos ya ¿Sabes qué? A la mierda Yo también le daré una paliza Oh, rayos Hola chicos, ¿cómo? ¿Empezaron sin mí? ¿Empezaron sin mí? ¡Sale con la silla! ¡Sale con la silla! Ay, güey No hay poder esta música Pero ese sí, Leo ya lo transmitió Sí, sí, él ya lo jugó, pa Yo estaba ahí cuando lo jugó Ya ve que tiene el clip ¡Qué goñera! Ok Será canción, por cierto Será canción, pa Sólo que no me las... No será Nadie tiene copy, güey Entonces no sé Todavía valió madre, güey Igual, nada, nada No le va a activar la monetización Estos juegos Estos juegos Esto es básicamente un trabajo bien hecho Básicamente Todo divertido, la verdad Es corto, pero conciso Conciso Además de que pueden ver A la triada Warhammer En todo su esplendor En todo su potencial En todo su poder Slepford Uy, solo durmió hace ocho horas De la madre Peruvian studies Ay Lo que saqué de esto Es que Nekito y Tami Son muy eficientes Directos con la chapa Se duro ser torturado Viendo a su vieja Siendo madreada por Lord Nekito Peruvian studies Peruvian studies Bonaparte Grande Bonaparte No, gente Vayan, apoyen como tal A JJ y a Faust Ellos son los Los principales Los principales Las principales cabezas Detrás de este mod Muy seguramente Ahí está Andrius Ok Fang for life también Uy Severo Severo que muchos De los que estuvieron Anteriormente Se dediquen a hacer mods Ahora Tachimba Que también es La maldad De Warhammer Con el Taka encarnada No, doñero Es un dios justo Toma Toma las decisiones Que deben estar Tú le llamas maldad Pero son las decisiones Necesarias Para seguir con el canon Kakashi O sea Decisiones fuertes Requieren Aún atado Aún atado mi fuerte Kibone Snuting Folks No sé hablar inglés Yo Todos se veros Todos se veros La verdad que sí Fue cine Fue cine Fue cine Fue cine Dios justo Entiéndalo Gente Algún día Lo entenderán Gente No estoy No están preparados Para discutir esto En Bien No, 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 no